¡Suscríbete! Hola, mi nombre es Meriche Rovira y charla es un poco más seria que la de Pilar, pero no pasa nada. Hoy voy a hablar de la posibilidad de la existencia de progenitores pancreáticos en nuestro tejido pancreático adulto y de si con estos progenitores podemos generar células que produzcan insulina para tratar a pacientes diabéticos. Pero como ya veis que hablaré de páncreas, ¿se atreve alguien a levantarse y decirme dónde tenemos el páncreas? Mira, vuelve. Por aquí. Es que es un órgano que a veces nadie sabe dónde está. Aquí debajo del hígado, detrás del estómago. ¿Y por qué en el laboratorio estamos interesados en estudiar el páncreas? Porque las principales enfermedades pancreáticas son realmente devastadoras. El cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte por cáncer en Europa y la tercera en Estados Unidos. Y por desgracia es el cáncer con la peor supervivencia. Solo un 8% de los pacientes sobreviven a 5 años. Pero a pesar de que también trabajamos en cáncer de páncreas en el laboratorio, os hablaré de la diabetes. Porque es igualmente devastadora. Hay 422 millones de diabéticos en el mundo. Es decir, seguramente en esta sala debería haber algún diabético por estadística. Una de cada 11 personas son diabéticas y 1,5 millones de personas en el mundo mueren anualmente debido a la diabetes. Y este número incrementará en unos 20-25 años en 642 millones alrededor del mundo. En todo el mundo. Está incrementando en todo el mundo. Incluso en países donde antes prácticamente no había diabéticos. Yo os voy a hablar de la diabetes tipo 1. Es una enfermedad autoinmune donde nuestro propio cuerpo, nuestro sistema inmune, mata en el páncreas a las células que producen insulina. Y necesitamos esta insulina para regular los niveles de glucosa en sangre. Si no, podemos morir. Pues bien, el principal problema con el que iniciamos el proyecto es que no sabíamos si realmente había progenidores en el páncreas. Porque lo que queríamos hacer es... ¿Es posible sacar una pequeña biopsia del páncreas de un paciente de diabetes tipo 1 y generar células que producen insulina en el laboratorio para volver a ponérselas a este paciente? Pues en otros tejidos se sabe que hay progenitores o lo que llamamos células madre adultas. Aquí os he puesto la definición. Básicamente son células que encontramos en algunos de los órganos de nuestro cuerpo y que son capaces de diferenciarse a las células del tejido del cual provienen. Porque pueden regenerar los tejidos dañados o por células que bien se mueren. Pero básicamente hay tejidos donde sabemos que esto sí que pasa. Cuando nos cortamos la piel podemos regenerar porque en la piel hay progenitores. O en el intestino, esto era un vídeo del intestino. En el intestino sabemos que se renueva. Cada 7-10 días renovamos las células de nuestro intestino. Por lo tanto, tiene que haber progenitores que sean capaces de renovar estas células que se están muriendo. En el páncreas no está tan claro. Y lo que nos fijamos en el laboratorio es que tenemos que entender dos cosas antes de buscar a los progenitores. Y es, ¿qué necesitan ellos para hacer su función? Pues un ambiente propicio. No es lo mismo plantar un árbol en un desierto que plantarlo en un suelo que es rico, donde llueve, donde hay día y noche y todo parece que está bien para que crezca fuerte. Y luego tienen que tener la información necesaria para ser progenitores. Esas herramientas que les ayudan. Por ejemplo, un abogado puede querer ser abogado, pero si no ha estudiado nunca, no podrá serlo. Tienes que tener la información. Si no, no vas a poder ser un progenitor. Pues bien, en el páncreas hay muchas células. Pero nosotros nos centramos en el estudio de las células ductales. Estas células ductales, que parecen muy simples y que básicamente forman un árbol dentro de nuestro páncreas, que podéis ver mejor. Estos son células ductales dentro de nuestro cuerpo. Las hemos marcado en color verde. Nosotros creemos que estas células tienen una capacidad progenitora. Pero en el mamífero parece que no lo están haciendo. En cambio, en el pez cebra, aunque os parezca muy lejano, nos parecemos mucho, sí que son progenitoras. Entonces tenemos que entender qué pasa en nuestro cuerpo, en el ratón, en el humano, para que esto no siga pasando. Por ello pensamos, quizá el ambiente donde están no les es propicio para ser progenitores. Entonces, sacamos estas células y las pusimos en cultivo con unos nutrientes y unos factores que sabemos que son importantes para los progenitores. Y cuando hacemos eso, conseguimos generar pequeños páncreas o lo que nosotros llamamos organoides, pequeños órganos en una placa. Y hemos conseguido, a base de trabajo, que comiencen a expresar estas imágenes. Son estos páncaras pequeñitos y vemos la expresión de genes que sabemos que son importantes para que formemos una célula que produce insulina. Todavía no hemos llegado ahí. No tenemos esa célula, pero lo estamos intentando. Y otra manera que os he dicho, esa célula tiene que tener toda la información dentro de ella para poder ser progenitor. Y como aquí hay muchas células, quizás el problema también es que no son todas las células progenitoras. ¿Cuáles de estas células lo son? Para ello, sacamos una por una las células del páncreas y miramos, con unas técnicas nuevas ahora que hay, todas las proteínas, bueno, miramos los genes, pero para que me entendáis, toda la información que tienen. Y así podemos entender, dentro de todas estas, realmente cuál es la que tiene la información que la caracteriza como progenitora. Con toda esta información, lo que vamos a hacer cuando lo consigamos, que no lo hemos conseguido, es generar las células que producen insulina. Estamos en el buen camino, y las encapsularemos para evitar que el sistema inmune del paciente vuelva a destruirlas. Os he dicho que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, si ponemos otra vez estas células, el mismo paciente va a volver a matarlas. Tenemos que ponerlas y protegerlas con unas cápsulas que permitan que interaccionen con nuestro cuerpo, pero que nuestro sistema inmune no las mate. To be continued. Ya lo veremos. Y mi slide última no está así. No tiene gracias ni nada porque la hice con gripe. Muchas gracias. Gracias. Gracias.